¿Qué tal les habla su amigo y servidor Abel Magaña para presentarles su mojiganga de este lunes 8 de julio? El gobernador Cuitlaco Ad García se montó en su macho y anunció que no habrá cambio en su equipo de trabajo. Que todos responden de maravilla y no hay necesidad de ningún movimiento. Nadie se va, ni la investigadora estrella Leslie Garibo que desde la Contraloría lanza su manto protector a toda la administración estatal. Tampoco debe preocuparse la Secretaria del Trabajo con su inclinación por tener cerca y cobrando a la familia y esposo. Mucho menos el titular de salud y su club de sobrinos. Nadie se mueve, ni siquiera la encargada de turismo quien sin desparpajo sostiene que la corriente de visitantes al Estado ha aumentado en 300%. Ni Francia ni España no superan. Ni pensar en mover al deemente brillante que despacha en la Secretaría de Gobierno, un dechado de virtudes personales. Que se preocupen los fiscalitos que rodean a Jorge Winkler, a quien no pudo quitar y ahora se desquitarán con sus alfiles. Van contra los segundones de la Fiscalía, a ver si pueden con ellos. En fin, en Veracruz todo marcha de maravilla. ¿Para qué hacer cambios? Nos vemos en la siguiente mojiganga que pueden consultar en las páginas del número 1 Veranius y Capitolio Times. Mientras su amigo Abel Magaña les desea, como siempre, que pasen el mejor de los días y una espléndida noche. Másd 광cia. Másd behind. Másd